Gracias. También quiero agradecer a las empresas participantes en el evento, que actúan de manera desinteresada, que sin ellas tampoco hubiera sido posible esta jornada. Al rector también, que siempre ha estado en la escuela y que siempre apoya cualquier evento, y a todos los presentes, evidentemente. Así, muchas gracias por asistir. Gracias, Roberto. ¿Ustedes tenían preparado...? Sí, por ahí, claro. Por ahí, simplemente explicarle un poquito la programación del evento. Es un evento que vamos a durar desde hoy martes hasta el jueves. Y tenemos coherencias hoy, el propio PSA de los A2, nos hemos regresado un poquito, pero tenemos empresas hoy que vienen con, por ejemplo, las P, y son empresas que consideramos que abarcan todos los ámbitos de la ingeniería, no solamente los principales, sino también ingeniería automática, ingeniería civil. Y espero que esta jornada les sirva para enfocarse un poquito en sus ideas y que les ayuden a, al final, a ver qué hay en luz al final de este turno. Lo último sería la estructura, básicamente. Son las ponencias empresariales. Después tendríamos el 30, unos talleres de biblioteca, de impresión 3D y de emprendimiento de ingeniería. También, una charla de estudiantes interesados de la escuela, que nos explicarán un poco en qué mundo está ahora mismo. Pasamos al 31, tenemos también ponencias empresariales por la mañana. Vamos por la tarde con unas charlas de la biblioteca de ingeniería, sobre las bibliotecas bibliográficas. Y después, una guisca de ingeniería, pues, para ahí terminar un poco la jornada, un poco más de forma directiva. Gracias. Vale, pues, de mi parte, yo tengo siempre que animar a que se siga con este tipo de eventos, porque, aunque no se note la ampliabilidad, una de las preocupaciones siempre del alumnado. Bueno, el tema es que se vea, digamos, que estar aquí es importante. Y agradecer a los que siempre están colaborando con la universidad, en este sentido, y intentando transmitir cuáles son las necesidades de distintos sectores, en el caso de la ingeniería, pero veo que, en realidad, estamos siempre con toda la universidad, en el sentido de que esta charla también se ha dado a otro grupo de estudiantiles, de otros tipos de titulaciones. Desde la parte institucional universitaria, pues, nos dejaremos en el empeño de, jamás, como un vicerectorado, he creado el efecto de, efectivamente, un poco de la cultura, tanto a las propias estructuras universitarias como a las empresas, de que este canal de comunicación, al menos en esta etapa, no solo está abierto, sino que lo estamos cultivando. Ayer, precisamente, tuvimos un evento que hemos, de alguna manera, encantado, que se está desarrollando ahora mismo, ahí en el Laboratorio Campos, que es un espacio que hemos creado para, en fin, para el fomento, precisamente, y la impartición de competencias que son difíciles de transmitir en los grados, porque los grados, al final, son estructuras extraordinariamente diseñadas para una cualificación con competencias específicas, normalmente. Ayer, el campus, este Laboratorio Campos lleno, en un ejercicio selectivo que se hace a través del programa Explora. Y, en fin, vamos, de alguna manera, con esta y con otras actividades, llenando este espacio de la concienciación sobre la necesidad de determinadas cualificaciones para un mejor empleo, o lo que sería mejor todavía, para que den el salto y enriquezcan el tejido productivo y económico de las islas, generando nuevas empresas, que yo creo que, a nivel de grado, o de máster, es lo que deberían apostar los ingenieros e ingenieras que salgan de aquí, en crear sus propias empresas, que es lo que genera riqueza social y, evidentemente, personal. Pero, bueno, también el trabajo por toda esta generación es importante. En fin, Roberto, seguimos en la lucha. Muchas gracias. Gracias, gracias también al alumnado de la delegación, que también sigue organizando este tipo de cosas y contando conmigo al 100% para apoyarlas. Ya les dejo. Y que podían ser el programa. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.